En los últimos días, a todos, a todos nos ha asombrado el precio que ha alcanzado el limón. Vaya, el propio tema se vuelve objeto de memes en las redes sociales. Bueno, pues finalmente está bajando un poquito el precio del limón, que había alcanzado 60 pesos el kilo. Bueno, se está ubicando en algunos mercados a 40 pesos el kilo. El jitomate también disminuyó su precio, bajó a 15 pesos el kilo. La semoya, que también ha bajado un poquito el precio, 15 pesos el kilo. La explicación que han dado, vaya, quienes se dedican a la introducción de frutas y de verduras al mercado en Puebla, es que, vaya, ha habido heladas, ha habido condiciones climáticas adversas que han echado a perder siembra de frutas y de verduras y, por ende, las cosechas han sido escasas. 6 de la mañana con 50 minutos en la capital de Puebla.